Súper importante, si nos vamos a desayunar un domingo, la tortilla de patatas, con o sin cebolla, para compartir. Es que hay dos escuelas en España, es lo que han aprendido y por mí lo siento. Hola, buenos días, estamos aquí Aureli, Casi y yo para una nueva edición de Ask the Players. Corta. Bueno, Casi, ¿qué prefieres, ganar una liga con ventaja o ganarla en la última jornada? Bueno, es verdad que la última jornada te hace mucho más como sentimientos y todo, pero al final lo más importante es ganar y creo que es el trabajo general del año. Yo prefiero mirar el trabajo general del año que otra cosa, así que lo más importante de siempre es ganar. ¿Qué significa para ti jugar en el Real Madrid? Para mí, más que la camiseta, el Real Madrid es una institución y tiene muchos valores. Y para ser un deportista de elite es un honor poder jugar con esta camiseta y hacer parte de este proyecto y de este club. Y cada día vienes para mejorar y con mucha ambición y eso es lo que más me gusta. ¿Casi? ¿Por qué hablas tan mal el castellano? Gracias, primero. Bueno, yo estudié en la escuela en Francia y la verdad es que cuando llegué aquí en España nadie hablaba francés y tú lo sabes. Así que a mí me gustaba hablar y si quería hablar, pues debía hablar francés español, si o sí. Así que cuando vienes en un equipo, menos gente como tú, pero la gente te ayuda a practicar, a te corrijen y todo. Y así ya aprendes más rápido y no hablas. ¿Enseña a la cámara una de las cosas que te voy diciendo? Mejor no. Son cosas mexicanas malas. ¿Cuál es tu color favorito? Diría el azul turquesa. Bueno, era algo que nos preocupa a todos desde hace muchísimos años. ¿En qué? ¿Cuándo vas a abrir una cuenta de Instagram, por favor? Bueno, yo no soy muy de redes sociales, pero... Creo que me haces algunas fotos y ya es suficiente para mí, pero si un día lo siento, que siento que es el momento, lo avisaré. Bueno, ¿cómo has llevado la adaptación en este nuevo equipo? La verdad es que muy bien. Desde el primer día que he llegado aquí me siento como si hubiera formado parte de este club desde hace muchísimo tiempo. Y como he dicho y siempre voy a decir, es un privilegio estar aquí. De México, todo el mundo lo sabe, eres de México, pero ¿de dónde eres? De la capital, de Distrito Federal. ¿Cuál es tu mejor calidad? Dímela tú. No veo ni una. ¿Cuál es tu mejor cualidad? El trabajo, el día a día. ¿Cuál es tu rutina dietética, si tienes una? Bueno, intento cuidar muchísimo mi alimentación, al final es el entrenamiento invisible, ese que llamamos, y como un poco de todo, bastantes verduras, y me hidrato muchísimo. ¿Cuál es tu laboral favorito? En su momento Roberto Carlos y hoy en día Marcelo. Súper importante. Si nos vamos a desayunar un domingo, la tortilla de patata, ¿con o sin cebolla? Para compartir. Es que hay dos escuelas en España, es lo que han aprendido, y por mí, lo siento, sin cebolla. Bueno, que sepas que para mí sería con cebolla, así que no podríamos compartir la tortilla de patata. No, una patina, una mami. ¿Tienes un amuleto y cuál es tu amuleto de la suerte? La verdad es que no lo tengo, tengo muchísimas manías, un amuleto como tal, ¿no? ¿Y tú? Yo no tengo tampoco, pero si quieres contar algunas de tus manías. No es verdad que no tenga, sí que te he visto, tienes una estampita en tu cartera, ¿nos puedes hablar un poquito de la estampita que tienes en la cartera? Para allá. Para allá, que no es mía. Corta. ¿Tema muy importante? ¿Tacos o quesadillas? Depende en qué momento, pero mis favoritos serían los tacos al pastor o las quesadillas de arrochera. Entonces, ¿no contestas? No. Bueno. Además del fútbol, ¿cuál es tu deporte favorito? Me gustan todos los deportes y bueno, diría, a mí me gusta mucho jugar con mis amigos al badminton o al squash o cosas así, pero de ver diría los Juegos Olímpicos porque hay de todo y me gustan mucho. Bueno, a ti, pues me gusta bastante el volei o el tenis. Gracias, hermano. Venga, vámonos. ¿Ya? Muchas gracias. Venga, muchas gracias. 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 Chao. 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 Chao.